Vamos con el Lorca, con el conjunto de Julio Algar, que ha sumado un punto, un punto es un punto en un partido que iba por detrás y al final con un gol de Chumbi ha conseguido la igualada. Vemos las imágenes, vemos el resumen del encuentro que se ha jugado el segundo de esta temporada en el Artes Carrasco frente a un Linares que le ha dado mucha guerra al conjunto blanqueazul. El Linares es como un hueso duro. Otro buen equipo que lo podemos poner a un nivel quizá un poco bordajol villanomense, pero de esos equipos que por nombre no te dicen gran cosa, pero luego los ves jugar. Eso es lo que la gente piensa que se van a caer para que suban. Aquí han reclamado un posible penalti en el segundo palo, ahí lo vemos repetido. No es el de Zabaco, pero casi. Titular, por cierto, en el lateral derecho, Miquel Fernández, ante la ausencia de Juan Pedro Pina. También titular, Manu Mbú, en el centro del campo con Cristian Bustos. A partir de ahí todos los demás son de medio campo hacia arriba. Nogueta, Urco Arroyo, Carlos Martínez, Mbú y Chumbi, ese es el Lorka. Este es el equipo muy ofensivo, lo saca sin querer Molo en el remate de Chumbi, ¿no? Ha pitado fuera del juego. Bueno, pero pita fuera del juego, pero que iba dentro. Del juego del que la saca, claro. Del que la saca. Claro, si no la toca y entra el gol, no puede pitar fuera del juego, porque el interviene en la jugada, ¿no? ¿Correcto? Hombre, hubiera pasado por las piernas. Pero no molesta el portero, hubiera sido el motivo para anular el gol. La verdad que el Lorka ha sido el que ha llevado el peso del partido y el que ha tenido en las ocasiones, lo que pasa es que hay un momento del encuentro en que evidentemente el Linares se pone por delante y se empieza a complicar de esa racha que ahora se extiende a 10 partidos sin perder, los que lleva el equipo de Julio Algar con 6 victorias y 4 empates. Esa es muy clara de Chumbi, ahí también reclamaba mano de defensa del juego de Linares. Otro remate más de Chumbi. Estaba mucho más cerca el 1-0 y lo que va a ocurrir, prácticamente en una jugada muy rápida, que es esta, el buen remate de Casi, del Fumillano, que ya marcó el año pasado aquí con el Villanovense, en aquel partido de los 5 horas. Casi en el Murciano, ¿no? Casi en el Murciano, ¿no? Hoy tenemos Murciano. Hoy tenemos Murciano sin muchos, pues Casi es uno de los... Chumbi también, ¿no? Está realmente bien. No, sí, yo te digo que... ¿Y si? Si lo vas a decir todo, me voy y ya la haces tú. Cuatro goles lleva Casi, que yo creo que está haciendo un gran año, después de un buen año en Villanovense, ahora en Linares, pero al final estaba rondándose... Y el Jumilla buscando un 9. Estaba rondándose el empate y, bueno, va a llegar en un penalti bastante claro, ¿no? Todas estas jugadas acaban casi en jugadas de Uy, ¿no? Por así decirlo, del Lorca, que hizo cambios, metió a Juanra, dos jugadores del filial y este es el penalti. Este es el penalti, remata a Chumbi y si le da claramente la mano al jugador del Linares, que por mucho que se lleve las manos a la cabeza... ¿Es Chumbi o es Sombu el que remata? ¿A ver? Creo que es... Sombu, es Sombu, es cierto, es Chumbi el que está delante y el que ejecuta delante. Y ahí lo llevas, nueve goles... La diferencia de esa mano con la de Lucán es que se remate, digamos, un remate que va a puerta. No, y es que es directo, es del remate a la mano, ¿no? Del remate a la pierna y de las piernas se levanta el césped, ¿no? Ahí puede ser la... Sí, se me lo termina de estar... No creo que sea de lo que entrena, porque aquí... No, no, solo seis meses para... Tres partidos lleva el campo, dos del Lorca Fútbol Club y uno del Lorca Deportiva y el campo... Sí meses para que estás el campo, yo me parece que... He escuchado declaraciones del concejal en Copelorca, bueno, que... Había un problema de la prensa, ¿no? De la empresa que... O tú me vas a dejar de explicarlo... De la empresa que se había hecho cargo y que, bueno, pues ellos se habían puesto... Iban a poner... Intentar ponerle remedio, pero en una situación grave, claro. Solo se puede jugar. Tú que entiendes de este tipo de campos de césped, ¿qué solución tiene? Ahora difícil. No sea corto plazo. Ahora tiene malas soluciones. Entiendo que van a hacer más resiembra, van a hacer más resiembra para que agarre un poquito más. Yo creo que antes de preguntarte qué solución tiene, la pregunta es, ¿cómo puede ser que un campo que ha estado casi cerrado una primera vuelta entera no esté bien? Un coche que está en el taller seis meses y cuando va a recogerlo arranca y a los 200 metros se para. Lo que hay que mirar ahora es si se puede solucionar a corto plazo, otra vez tienen que estar cuatro meses. Ahora mismo va a tener difícil solución, pero bueno, van a ponerle y entre otras cosas la solución es no pisarlo. Claro, si no pisa es para estar bien, pero al final los equipos tienen que jugar. Todas las semanas, tanto el Lorca como el Lorca Fútbol Club no van a entrenar, no entrenan en ese campo, tienen que jugar. Y bueno, pues hoy ha cedido un empate, pero tampoco es porque sea por el tema del campo, porque al final la racha más o menos viene igual, sea dentro o fuera. A mí sí me sorprende, por ejemplo, un dato que lo decía la semana pasada, que fuera de casa el Lorca es un equipo que cinco veces incluso ha dejado la portería a cero y en casa ha recibido en todos los partidos, en todos los partidos ha recibido gol. También porque en casa es un equipo que arriesga muchísimo, se solo pone a Cristian Bustos en el centro del campo como pivote defensivo y a partir de ahí Urko, es casi un punta extremo, Carlos Martínez y Dende lo mismo, hoy con dos puntas, de los pocos equipos que juegan con dos puntas, Ombu y Chumbi, y el que acompaña a Bustos, Noguera es un jugador creativo o si hubiera sido Gonzalo Poley. O sea, expone mucho también por, bueno, es un equipo vistoso, es un equipo que juega alegre en ese aspecto, pero claro, fuera de casa quizás juega de una manera y en casa todos los equipos le han marcado al Lorca. O sea, que tiene mucho mérito que aún así, pues la racha en casa después de aquellas primeras derrotas. De hecho, Julio Algar solo ha perdido un partido y es curioso que de momento nadie le ha ganado 11 contra 11 porque el partido aquel que perdió fue el de las expulsiones, lleva 10 partidos sin perder y luego pues Chumbi, que voy a dar un dato solo para que lo tengas claro, Manu, que mucha gente me dice, es que estás ahí con lo de Chumbi, estás con lo de Chumbi. No, Chumbi lleva nueve goles, pero Chumbi en segunda edición B el año del Mestal hizo 17, el año del Almería hizo 10 porque jugó 18 partidos con el Almería B y luego lo subieron al primer equipo y con 22 años en el Reus hizo 12. Quiere decirse que Chumbi en segunda B es un crack y lo más normal es que esté jugando en segunda A. Entonces que me parece un acierto tremendo que focalizaran el fichaje de Chumbi y convencieran además al señor Genpao, porque el año pasado Chumbi no marcó ningún gol. Ahora ya no piensa que es bajo, ¿no? Bueno, piense lo que piense, pero que Chumbi es el mejor delantero de la categoría y que lleva nueve goles y lo está demostrando. Ya no por el penalti, es que todas las acciones ofensivas más o menos se han girado en torno a los remates de Chumbi. ¿Y eso que lo han echado, lo echaron un par de, cuántos partidos lo echaron? No, se perdió el partido de que lo expulsaron y el siguiente, aquel que lo expulsaron, si no mal recuerdo, fue contra el San Fernando, el anterior, tengo ahí de cabeza, Merilla o San Fernando, uno de esos dos, porque... Era por la mañana, vamos. Sí, sí, era en final de la arena, ahí lo expulsaron y se perdió el siguiente, pero vamos, yo unas cifras, las cifras de Chumbi de un futbolista que tú apuestas por él, porque Ombud también tiene unas cifras muy buenas, pero bueno, está jugando más a veces en segundas partes o jugando con Chumbi arriba, ¿no? Y hoy lo ha dicho Joaquín la novedad, Miquel Fernández en el lateral derecho, al que todo el mundo prácticamente da por qué va a salir este próximo mercado invernal, dentro de esos cuatro fichajes, cinco fichajes que va a hacer el conjunto de Julio Algar. Sí, sí, va a hacer fichaje, va a hacer fichaje. Y Miquel Fernández obviamente era uno de los jugadores portería, creo que va a fichar uno, creo que central va a fichar otro jugador, un extremo con desborde, y no sé si el cuarto será un segundo portero o un jugador de... Es decir, que luego hay que contar que el filial del Lorca está yendo realmente bien, y que ya hemos visto que Juanra, por ejemplo, el partido aquí es el de Cartagena, Carlos, fue titular, jugó, el Nono ahora está teniendo presencia, hoy por cierto en el filial ha marcado el hijo de Julio Algar, que está haciendo un gran año. El 1-0, ¿no? Sí, y luego ha marcado Manu Apeo, o sea que puede conseguir ese fichaje, que tú subas también alguno del filial y lo acabes dejando en la primera plantilla. Son jugadores que entrenan habitualmente con el primer equipo. Y me consta que dentro de los fichajes Julio Algar confía mucho en la plantilla, en los canteranos, que seguramente fue otro entrenador, con otra filosofía, con otra mentalidad, pediría en vez de tres, pediría cinco fichajes, mientras que Julio Algar dice que con los canteranos le vale perfectamente. Son canteranos con los que él ha trabajado. Por ejemplo, al portero Apepo, a José Lafren, le conoce porque lo ha tenido él. ¿Pero él puede jugar? ¿Lafren puede jugar con el primer equipo? La expulsión de Chudy fue contra el Melilla, ¿no? Contra el Melilla, sí. Bueno, fue el partido el que arranca la segunda parte. Lo echan por simular. Por simular, sí. Y luego se pierde el siguiente. Digo que hay jugadores con los que Julio ha trabajado, le han dado un muy buen rendimiento en tercera edición, y es difícil, es difícil que un entrador diga, voy a darle la oportunidad. Y tiene más valor sabiendo lo que tiene detrás Julio Algar, sabiendo que hay un presidente que si necesita fichar, va a poner el dinero para hacerlo. Que no es un equipo más modesto, más humilde, que diga, bueno, no te queda otra que confiar en la cantera, sino que a pesar de tener ese apoyo y ese respaldo económico, si tiene que tirar de algún jugador del filial, lo va a hacer sin problema. Bueno, pues de un equipo, algo más de Lorca, que nos vamos a olvidar. Sí, hombre, el tema es Juan Ignacio, estelar. Pero no, hay que recordar que Juan Ignacio estaba como asesor de Shugenbao, no de Lorca en específico, pero bueno, como nos saltamos los pasos y ya se le metió, yo he visto noticias de Juan Ignacio, abandona a Lorca, su asesor personal de Shugenbao. Pero Juan Ignacio afirmaba este fin de semana, o sea, ha hecho oficial la noticia de que se marcha Sankai Shenzhen, que es un equipo de... Que no es el anterior de Shugenbao, ¿no? No, de hecho en Sankai lo toma y tres equipos, uno de los tres equipos de China, y solo quiero puntualizar que este equipo estuvo a punto de firmar a Juan Ignacio el pasado mes de junio y que, aunque sea de Sankai, no tiene nada que ver con Shugenbao. O sea, Juan Ignacio, hay gente que lo ha ofrecido, tiene representantes y en este caso firma en ese equipo, donde ya había, por cierto, un entrenador de porteros murcianos, Martín Ruiz, que ha estado en Tailandia, que ha estado en India con Christian Bustos y que estaba en el Sankai. O sea, que va allí, aunque sea Sankai, Sankai es muy grande y hay muchos equipos y este equipo no tiene nada que ver con Genbao. Ya tienes la camiseta del equipo, ¿no? Pero la tengo por Martín, la tengo por Martín Ruiz, que siempre me trae, también tengo la del otro Sankai, pero tampoco por Iván Cuadrado, que estuvo en el otro Sankai. Bueno, pues del...